Pero a ver, vamos 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 a ver. Otro día, otro día, otro día más, otro día, otro día, no me distinto a los demás. Otro día más, otro día más, de trabajo ordinario, de diario, de diario. Si es que se oculta el sol, hay que trabajar, ya no distinto un día del otro en la palica. Casi no me pega el sol, tanto fuego, tanto humo, casi no me llega el canto de las aves. Casi no, casi no vivo, casi no vivo, casi, casi pa' el color. Otro día, otro día, otro día más, otro día, otro día, no me distinto a los demás. Otro día más, otro día más, otro día me van a hacer trabajar más. Porque tengo necesidad, porque me falta el dinero. Porque tengo familia, me tiene con el toro en el cuello. Porque tengo que ser contado, porque se quedan con mi dinero. Y la fuerza en la voz de tu pueblo, es el pobre obrero. Me voy y me vengo en mi puro camión, guajorotero. De cualquiera te quiero mirar, de cualquiera te quiere traigar. De cualquiera te quiere chingar. Otro día, otro día, otro día, otro día más, otro día, otro día, otro día, no me distinto a los demás. Otro día, otro día, otro día más, otro día, otro día, no me distinto a los demás. Gracias.